Se necesita empleada Para cocina Para lavado A tiempo completo Indispensable Mucha experiencia Se necesita Urgente Nueva línea blanca ingresa Lo que su hogar está necesitando En el Perú La mayoría de las mermeladas Se preparan así Hoy Fanny tiene para usted La nueva y deliciosa mermelada de fresa Fanny Fruto de la más fina selección de nuestras propias fresas Cometidas a un moderno Y cuidadoso proceso de preparación Para llevar a su mesa Toda la pureza y frescura De la mejor mermelada Con un color y sabor tan especial Que solo Fanny puede ofrecerle Mermelada Fanny Una delicia para dar gusto Este es donde se Frugo se encaja contigo Hagas lo que hagas Frugo se encaja contigo Tenés la verdad que tenga Frugo se encaja contigo Frugo se cura fruta natural En prácticos y modernos envases Frugo se encaja contigo Los buenos frugos Los ponen frugos Porque las arrugas aparecen de la nada Ponce Institute creó Privengan Correct El primer sistema completo anti-edad Con dos productos en un solo envase Porque no puedes evitar el sol Privengan con SPS Previene los planes causados por el sol durante el día Porque quiero mantener el joven incorrect Con más fibrosis Corrige durante la noche las huellas del pasado Porque necesitó a ambos Ahora ayuda a prevenir y corregir los signos de la edad Este verte bien es el derecho de toda mujer Bresler presenta Cornetto El único barquillo con corazón de crema Un crocante barquillo con suave y cremoso helado Rico en chocolate y avellana ¿Tienes un corazón de crema? Cornetto de Bresler Lo tiene para ti Helados Bresler Gustan a todo el mundo ¿De vuelta al colegio? Sí, pero con Inca-Cola Pásate de vuelta Con la wifi cartucera de Inca-Cola Que tiene lápiz Lápizero, borrador, tajador y regla Llévatela a clave por dos chapitas O una tapa y tapón más dos soles Y al toque Busca tu cupón para participar en los tres grandes sorteos De vuelta al colegio con Inca-Cola Y gana 20 montañeras 85 paquetes escolares de 150, 250, 500 y 1000 dólares en efectivo 10 computadoras con impresora 30 becas para colegios, institutos y universidades Y así no vas a gastar un sol en todo el año Y para que mamá haga movilidad Dos minibuses ¿Qué tal pasa de vuelta? Canjea tu música duchera Y busca tu cupón para participar en los tres grandes sorteos De vuelta al colegio con Inca-Cola Hay desastres naturales que causan Y tienes gratis en cada bolsa ¿Ya tienes la tarjeta que da gasolina gratis? ¿Gasolina gratis? Sí señor, la nueva Credit Bank Móvil Recorta y recorta sus gastos Ganar gasolina gratis Con Credit Bank Móvil Compres lo que compres Con tu tarjeta Credit Bank Móvil Ganarás gasolina gratis La excelente Móvil Plus Quien diga que la recibe Te regalamos 10 galones Se compra en cualquier tienda Y recibe gasolina gratis Para el ingreso Gasolina gratis Credit Bank Móvil Pídala, afiliarte es gratis Y los consumos de Móvil no pagan recargo Y le dan aún más gasolina Gasolina gratis Con Credit Bank Móvil Señor, ¿ya tiene la nueva Credit Bank Móvil? Yo tuve caspa Y para esconderla Quería que todo fuera blanco Mi ropa blanca Mis muebles Quería que el mundo fuera blanco Pero ahora uso el nuevo Clinic Y ya no tengo caspa Nuevo Clinic Totalmente renovado Con los mejores ingredientes anti-caspa Que eliminan la caspa Ahí donde se origina En el cuero cabelludo ¿Caspa? Ah, ah ¿Todo blanco? ¡Qué aburrido! Con el nuevo Clinic Mi pelo sin caspa Saludable en negro Hermoso en rojo Brillante en azul Caspa Ah, ah Clinic Hay desastres naturales Que causan Medios problemas Para protegerlo Ahora tenemos El nuevo pañal Baby Jean Ultraseco Con gel absorbente Y barreras antidesbordes Que impiden El desborde de líquidos Y no tan líquidos Para protegerlo día y noche Luego Baby Jean Más eco Más tiempo Hasta en el peor desastre Te he dicho que tus besos son muy ricos Cada vez que te cepillas Se vea y se siente Hazlo siempre después de cada comida Colgate te lo recomienda Y los demás lo notarán Aquí dentro Hay algo realmente distinto Un desodorante Totalmente nuevo Que te da la mejor protección antisudoral Es Secret El desodorante antitranspirante Efectivo hasta para un hombre Pero creado especialmente para la mujer Mira La transpiración de la mujer Tiene un pH diferente a la del hombre Y Secret está especialmente equilibrado para la mujer Para mantenerte más seca y segura todo el día Nuevo desodorante antitranspirante Secret Efectivo hasta para un hombre Pero creado para la mujer Gracias a quienes combinaron y ganaron con Mambo Muy pronto podremos disfrutar la nueva combinación Mambo La combinación del sabor Este es el nuevo Chocman Que según dicen es muy grande La verdad Yo no lo encuentro tan grande Pero sí es Más bizcocho Más manjar Y más chocolate Pero que sea tan grande No lo creo Por favor Dame dos más Nuevo Chocman Inmensamente rico Si este costa Es más rico Regálale a mamar Con Financiera Solución Que presta sin aval A la gran mayoría Financiera Solución Se presta sin aval A la gran mínima A la gran mínima Con Financiera Sony Gracias por ver el video.